Lunes 18 de enero, en el día de hoy es un recorrido corto, la idea pues principal es llegar a la última montaña que encuentro al fondo, que más conocido como Padria Maya, pero esta vez me voy por el lado de San Antonio de Prado, no conozco del Tuzcal hacia allá, vamos a ver cómo nos va en esa ruta. Pues arriba está el alto del Tuzcal, se voltea a mano derecha por una vía destapada, que es la que nos lleva supuestamente a las torres, pero primero hay que pasar por el relleno sanitario el Huacal, la subida está un poco dura, pero el paso que va subiendo, uno puede ir viendo paisajes muy bonitos, nieblina, abajo se ve el cañón creo que es de Liconia, y ahí como el día se te va aclarando, sales a montar, solo en la chada, la puta pereza no está invitada, anímate a rodar, sal a pedalear, empieza a reclutar y luego a retar. Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría, el ciclismo chiste sería que se cuenta por sí solo y pasen las subidas. Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría, el ciclismo chiste sería que se cuenta por sí solo y pasen las subidas. Si fuera tan fácil no estarías aguantando, del culo y los otros se te van pasando, eviando, luchando y el culo apretando, sintiendo ese dolor que te va quemando. No parece que debes continuar, al menos una rueda debes encontrar, chupar, aguantar y luego rebasar, sigue el pelo al lado no mires para atrás. Si fuera tan fácil no estarías gastando, endeudado, empeñado, el repuesto colabrao, uniformes de civilismo, hay en tu desvante, tiene menos mapa para ir a dominar, no beben otras noches, no quiere rupear, según el mapa, supuestamente cartón está arriba, pero no, ya como que... Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría, el ciclismo un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas. Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría, el ciclismo un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas. Si fuera tan fácil no estarías pedaleando después de una caída, estarías reposado, agobiado, maltratado, con el cuerpo rayado, sigue avanzando, más kilómetros ganando, ya podrás lamer todas tus heridas, te conviertes en leyenda con cada salida, y con las paradas. Dejas una huella que quieren seguir el ejemplo de aquel niño que empieza a salir. Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría, el ciclismo un movimiento sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas. Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría, el